Hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial de Monho Pro como les comenté en la sesión anterior vamos a estar hablando hoy sobre los huesos inteligentes vamos primeramente a saber que es un hueso inteligente este hueso que está acá al cual yo he llamado brazo cuando yo lo muevo permite que yo pueda guardar una acción específica en mi vector como así si recuerdan en el video tutorial anterior cuando yo doblaba este brazo se deformaba acá la malla y tenía que ajustarlo manualmente acá yo he hecho que se guarde esa acción para no tener que hacerlo cada vez que mueva el brazo vamos a mostrarles rápidamente como hacer esto acá tengo el brazo nuevamente de Esther y voy a aplicar el rig básico para los que no saben como hacer un rig pueden mirar el video tutorial anterior donde explicamos como hacer un rig inmediatamente yo he hecho el rig si recuerdan para que vean la diferencia entre el otro brazo y este ven como acá se deforma el vector o el brazo entonces el hueso inteligente me permite a mi que esto no suceda entonces una vez hecho el rig voy a deseleccionar todos los huesos y voy a agregar un hueso más a este hueso le vamos a quitar toda la fuerza y lo vamos a nombrar en este caso brazo una vez hecho esto voy a seleccionar nuevamente el hueso voy a ir acá en point constraint teniendo la herramienta de selección de hueso y voy a decir que me muestre el ángulo del hueso o los límites de donde este se va a mover voy a decirle también que me muestre el nombre ahora si yo muevo este hueso no se va a pasar de esos límites voy a colocarlo acá y voy a irme a la ventana al panel de ventanas y voy a llamar el panel de acción inmediatamente el hueso que tengo seleccionado acá me va a aparecer en esta ventana una vez hecho eso voy a hacer doble clic y en la línea de tiempo se me va a colocar azul y el cursor va a estar en el cuadro 1 ahora lo que voy a hacer es con la herramienta de rotar hueso colocar el hueso al final hacia la izquierda voy a desplegar el panel de capa voy a seleccionar la capa de brazo y seleccionando todos los puntos de mi vector voy a darle control F para generar un cuadro inicial o un primer fotograma clave ahora voy a avanzar en el tiempo hasta el fotograma 24 y tocando la capa de hueso voy a mover hacia el otro lado el hueso nuevamente vuelvo al panel de capas selecciono el brazo perdón nuevamente ahora el otro hueso el hueso del brazo lo voy a hacer subir y ahora me voy a ir al panel de capas voy a seleccionar el brazo voy a acercarme un poco y voy a ajustar los puntos voy a ajustar los puntos del vector como yo quiero que queden una vez he ajustado los puntos del vector allí me gusta entonces voy a salir del mil milan haciendo doble clic acá ahora cuando voy a seleccionar nuevamente la capa de hueso de Esther y con la herramienta de mover hueso cuando yo mueva el hueso de brazos se va a doblar el brazo obviamente y va a recordar la acción que yo le indique este es un ejemplo de como podemos utilizar los huesos inteligentes pero vamos a ver ahora otro ejemplo como podemos aplicar esto por lo menos en un ojo acá yo tengo a Esther nuevamente voy a acercarme hasta su rostro voy a desplegar el menú y acá yo he creado un hueso inteligente que me permita abrir y cerrar el ojo de Esther como he hecho eso pues igual que era de la manera anterior voy a mostrarles rápidamente voy a buscar acá el ojo voy a crear voy a crear una capa de hueso seleccionándome que esté en el cuadro cero ahora que estoy acá voy a meter el ojo de Esther dentro de la capa de hueso que he creado y voy a crear un hueso nuevo al cual voy a llamar ojo voy a colocarle que me muestre los ángulos límites del movimiento del hueso y que me muestre el nombre para crear la nueva acción si se dan de cuenta no me sale acá automáticamente como en la capa anterior pero no pasa nada yéndome acá a este botón él me va a preguntar a cual hueso quiero colocarle la acción y me sale automáticamente el hueso de ojo podría agregarle acá un shortcut o un comando de teclado de acceso rápido a esta acción pero no lo voy a hacer le doy ok e inmediatamente ya puedo comenzar a modificar la acción de este ojo lo primero que voy a hacer a para que esto no suceda ahora ctrl z es importante recordar quitarle toda la fuerza al hueso nuevamente hago doble clic en el ojo y ahora sí voy a moverlo y voy a comenzar a editar entonces el ojo de ster cuando el hueso esté acostado hacia la izquierda yo quiero que ster tenga todo el ojo cerrado cuando el hueso esté levantado yo quiero que ster abra ahora cuando el hueso llegue al final a la parte derecha yo quiero perdón ahora me paro un poco más adelante en la línea de tiempo giro el hueso hacia la derecha y ahora yo quiero que acá la acción sea que ster se le dilate la pupila en el cuadro 24 voy a parar seleccionando la pupila ctrl f y voy a generar los fotogramas clave que necesito para que esto suceda ahora me paro más adelante en la línea de tiempo encojo el ojo lo ajusto y haciendo doble click en mi line pues le digo que ya he terminado entonces ahora me voy a ir acá voy a manipular con la herramienta de mover hueso y fíjense como las acciones que yo he determinado que sucedan se aplican vamos a ver otro ejemplo de que más puedo hacer con los huesos inteligentes acá yo tengo nuevamente a ster y voy a aplicar un hueso inteligente para controlar la expresión de la boca voy a crear una nueva capa de hueso donde voy a introducir la capa de boca voy a crear un hueso al cual voy a quitarle toda la fuerza también voy a colocarle por nombre boca voy a ver los ángulos del hueso y el nombre una vez aquí dentro voy a generar presionando acá la acción y voy a comenzar entonces a indicar que quiero que suceda parado en el cuadro uno voy a colocar el hueso en cero a la boca la voy a seleccionar voy a presionar voy a presionar control F para indicar que allí la quiero en ese cuadro ahora voy a mover hacia arriba el hueso y a la boca voy a indicarle una acción en este caso pero quiero que ster se vea un poco más como molesta ahora voy a ir un poco más adelante en el tiempo voy a indicar otra acción a la boca de ster en este caso podría indicar que sonría una vez terminado voy a darle acá in line voy al cuadro cero y compruebo que todo funcione correctamente un rig de huesos inteligente podría usarlo también para hacer que mi muñeco o mi personaje cambie de perspectiva mueva los ojos la cara el cabello hay infinidades de posibilidades de movimientos que podemos hacer con los huesos inteligentes amigos espero que les haya gustado este video tutorial nos vemos en el próximo suscríbanse y no 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 Gracias.